En el programa de la Unión Europea Eurosocial Plus hablamos de políticas sociales de acciones coordinadas desde la Organización Internacional Italo-Latinoamericana. Hoy para referirnos al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. ¿Por qué es beneficioso para la inclusión social y el desarrollo de los países? Y para ello contamos con una experta en el tema, Jimena Concha. Ella es consultora de Eurosocial y además es actualmente la directora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Jimena, ¿qué es un sistema nacional de cualificaciones profesionales? ¿Qué importancia tiene este tema para el mercado laboral de un país? A mí me gusta mucho una definición que la OCDE dio el año 2008 cuando dice que son todos aquellos elementos que permiten ser puentes para el aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, son todos los dispositivos que tiene un país que permiten el reconocimiento de una formación o un aprendizaje que las personas han ido adquiriendo por distintos medios a lo largo de su vida. Es decir, son el diseño de políticas, ¿no es cierto?, de cualificaciones, son los arreglos institucionales, son los procesos de garantía de calidad, son los procesos de evaluación y titulación o de reconocimiento. Es decir, son todos aquellos elementos que permiten reconocer cuáles son, ¿no es cierto?, los aprendizajes que las personas van adquiriendo a lo largo de su vida. Y como sabemos, hoy día, y desde hace mucho, ¿no es cierto?, el aprendizaje no ocurre solamente en las aulas. Es decir, no solamente aprendemos cuando estamos en una aula con un profesor, en una estructura, ¿no es cierto?, de entrega de contenido, sino que también aprendemos en la familia, aprendemos en el mercado laboral, aprendemos en los procesos de capacitación. Todo aquello que aprendemos de todas esas maneras diversas tiene que tener un mecanismo en los países para dar origen a un reconocimiento que la sociedad le dé el mismo valor. Y por eso hablamos de que es necesario que los países tengan estos sistemas para definir cómo se elabora la cualificación profesional, cómo se puede adquirir una cualificación profesional, cómo se puede acreditar y validar y cómo finalmente las personas pueden tener información y orientación para desarrollar una carrera profesional a través del tiempo. Claro, y me imagino que muy vinculado a lo que usted me está comentando es el tema de la certificación de las competencias laborales, un tema muy vinculado al sistema de cualificaciones profesionales. Usted ha dirigido Chile Valora, una institución encargada, responsable de realizar este proceso. ¿Por qué es importante certificar las competencias laborales de las personas y en qué consiste el proceso? Bueno, efectivamente tuve el honor de liderar en Chile durante nueve años el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que conocemos con el nombre de Chile Valora. Chile Valora es una institución pública que se crea en Chile justamente con el objetivo de implementar un sistema que permita evaluar y certificar las competencias laborales de las personas independientemente de cómo y dónde aprendieron. De lo que hemos venido hablando desde el comienzo de esta entrevista, es decir, reconocer que hay un conjunto de personas que por distintas razones no van a la educación formal, muchas veces porque no completaron, por ejemplo, la educación primaria o secundaria, van tempranamente al mundo del trabajo, aprenden competencias y luego la sociedad no reconoce esas competencias porque no están acreditadas en un título formal profesional. Lo que estamos buscando es cerrar asimetrías de información que existen en el mercado laboral entre aquellos que ofrecen oportunidades laborales y aquellos que necesitan y buscan trabajar, entregándole a aquellos que no tienen estos títulos formales y que no han podido lograr educación formal por diversas razones o que se han ido actualizando a lo largo de su vida laboral porque muchas veces estudiamos algo pero trabajamos en otra cosa y aprendemos otras competencias. Entonces también ahí la certificación cumple un objetivo, no solamente para aquellos que no han estudiado en la universidad, sino también para aquellos que han ido cambiando de profesión, que han ido adquiriendo nuevas competencias a lo largo de su vida. Entonces, lo que hacemos con este certificado es decirle al mercado laboral que esa persona que obtuvo ese certificado tiene las competencias laborales que ese mercado laboral requiere para el ejercicio de una determinada función laboral en un sector productivo, por ejemplo, como el turismo, como el sector agrícola. Pensemos, por ejemplo, una persona que opera camiones, ¿no es cierto?, una persona que atiende a los comensales en un restaurante, una persona que aprendió a ser cocinero, pero porque lo contrataron en un determinado lugar o porque aprendió de algún familiar, pero nunca fue a un instituto a aprender a cocinar. Entonces, esas personas tienen a través de la certificación una oportunidad muy importante de poder adquirir ese reconocimiento de la sociedad y poder usar ese reconocimiento al momento de buscar empleo, de cambiarse de empleo, de querer tener mejores oportunidades y ojalá también de seguir aprendiendo y adquiriendo nuevas competencias a lo largo de su vida. Usted ha liderado una asistencia técnica sobre este tema para fortalecer el sistema nacional de cualificaciones profesionales en Paraguay. ¿Qué retos ofreció este proceso? Efectivamente, entre diciembre del 2019 y julio del 2020, junto a una colega profesional de Chile, Marcela Arellano, nos plantearon el desafío de contribuir a generar condiciones para que en Paraguay se pudiese implementar efectivamente este sistema nacional de cualificaciones profesionales tal como lo hemos descrito. De manera tal de que pudiera responder a los desafíos competitivos que tiene Paraguay, que permitiera a las personas trayectorias formativas y laborales a lo largo de la vida, reconociendo los saberes que se adquieren por vías formales, por vías no formales e informales. Entonces nos pusimos a la tarea de definir una hoja de ruta para fortalecer en Paraguay particularmente un tipo o un segmento de la educación, que es la educación técnica y la formación profesional, que es impartida en Paraguay, tanto por el Ministerio de Educación y Ciencias, como por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y proponer acciones claves para que pudiera avanzarse en la instalación de este sistema nacional de cualificaciones. Jimena, ¿y la elaboración de esa hoja de ruta fue un sistema complejo o qué nos puede contar al respecto? El contexto en el que esta hoja de ruta se desarrollaba tenía relación con que el año 2017 se aprueba en Paraguay una carta orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias que consagra la creación de un Consejo Nacional de Educación y Trabajo, de conformación tripartita, es decir, con participación tanto de los ministros de Educación y de Trabajo como representantes del sector empresarial, ¿no es cierto?, que tenía como mandato principal proponer y aprobar un plan estratégico que articulara el sistema educativo con el mundo laboral. Por lo tanto, la creación en Paraguay de este Consejo Nacional generaba una oportunidad muy favorable para poner nuevamente a dialogar a los actores del mundo del trabajo y del mundo de la educación en torno a cuáles eran los principales desafíos que Paraguay tiene en esta materia y cuáles eran entonces los ejes estratégicos en los cuales había que avanzar. Hay en nuestros países una desconexión entre aquello que estamos formando y aquello que el mercado laboral dice necesitar. Las empresas se quejan amargamente que cuando tienen que buscar nuevos trabajadores no encuentran los trabajadores con las competencias requeridas. Y por otro lado, el sector formativo diseña currículum no siempre conectado con las demandas del mundo laboral. Entonces, yo creo que eso fue una de las virtudes de este proceso que implicó poner en consonancia y en diálogo a estos dos actores y conseguimos efectivamente el objetivo, que fue levantar un diagnóstico y consolidar una hoja de ruta que hoy día está en manos de los profesionales, ¿no es cierto?, de los directivos, de las autoridades de Paraguay, para impulsar en adelante un conjunto de mejoras y cambios que sumada a las fortalezas que el país ya tiene, puede efectivamente implicar beneficios para los estudiantes y también para los adultos que requieren formación a lo largo de la vida. Otro aspecto que se ha venido impulsando desde Eurosocial Plus es el sistema de homologación de las competencias profesionales de los países de la Alianza del Pacífico. ¿En qué consiste este sistema y qué efectos positivos tiene en la movilidad laboral de los trabajadores de un país a otro? Los países de la Alianza del Pacífico, recordemos que son Chile, México, Perú y Colombia, acordaron avanzar en procesos de homologación de sus sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales. Es decir, avanzar a tener un sistema integrado de homologación de certificaciones laborales que fuera, ¿no es cierto?, que perteneciera a los países de la Alianza del Pacífico. ¿Cuál es el propósito de homologar? ¿O qué significa homologar? Significa que si yo certifico mis competencias en Chile, por ejemplo, al momento de viajar porque quiero buscar nuevos horizontes, porque por razones familiares tengo que trasladarme a otro país, cuando llego a Colombia, no tenga que pasar nuevamente por un proceso de evaluación y certificación de mis competencias, sino que Colombia reconozca la certificación que yo obtuve en Chile, o lo mismo con México o con Perú. Naturalmente que esto tiene desafíos, porque implica confiar, implica acordar reglas del juego, implica conocer cómo opera cada uno de estos sistemas. Por eso es muy importante el aporte que ha hecho el programa Eurosocial, contratando justamente una consultoría que tuve la suerte de desarrollar junto con la colega Gloria Arredondo, donde estudiamos estos cuatro sistemas, vimos también experiencias europeas al respecto, para saber cuánto habían avanzado en Europa en estos procesos de homologación o en estos procesos de reconocimiento de manera más general, para poder decirle a estos cuatro países, bueno, mira, estos cuatro sistemas, si bien tienen diferencias, tienen algunos principios, estructuras, conceptos que son parecidos, que son comparables, y por lo tanto aquí hay una base sobre la cual es posible establecer esas condiciones de confianza, de legitimidad y de validez, que finalmente permitan que haya un acuerdo marco entre estos cuatro países para reconocer los certificados de competencia laboral que se emitan en un país cuando la persona se traslade a otro país de la alianza. Jimena Concha, consultora de Eurosocial Plus, muchas gracias por habernos ilustrado acerca de estos temas tan importantes que armonizan educación y empleo, como es el tema de las cualificaciones profesionales y la certificación de las competencias laborales. Muchas gracias por haber atendido esta llamada de Eurosocial Plus. Muchas gracias, Luis. Seguiremos hablando de políticas sociales aquí en el programa de la Unión Europea Eurosocial Plus.